La actuación de la Corporación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana el día que sucedieron los hechos a las 3 de la mañana en las instalaciones del sindicato en plena flagrancia no puede ser un acto inventado. Lo único que hizo la Corporación y la Secretaría de Seguridad Ciudadana es actuar ante una denuncia ciudadana en un lapso de menos de 5 minutos aproximadamente y detener en flagrancia a las personas que estaban cometiendo este tipo de actos indebidos. Lo que tenga que suceder respecto a este comportamiento y a esta detención ya no es incumbencia del Gobierno Municipal ni de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Las personas que fueron detenidas ya fueron turnadas a las autoridades correspondientes y será la Fiscalía quien determine la responsabilidad de los hechos cometidos por las personas involucradas. Entonces no se vale querer inventar y echar ahora sí una responsabilidad a los integrantes, elementos de la Policía Municipal cuando están deteniendo en flagrancia a las personas que se encuentran obviamente insisto ya en responsabilidad y en manos de la propia Fiscalía para decidir lo que a su derecho también y lo que corresponda también en el proceso que les han iniciado. Entonces ese es un tema muy importante que hay que dejarlo claro. Gracias. 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 Gracias.